El Caballo Negro La Yegua era blanca, le decían la espuma, preciosa potranca sobre la llanura, y al verla el caballo sintiendo quererla, corrió tras la yegua como endemoniado. Su dueño en la puesta se quedó arruinado, y llegaban las fiestas del 5 de mayo, y fue por la yegua para contentarlo, porque en las carreras pensaba jugarlo, allá en piedras negras eran las carreras, y nadie en las pruebas lograba aceptarlo, entonces su dueño, ya desesperado, les dio hasta tronchado contra 3 caballos. Corrieron apuestas de mucho dinero, ganó dos carreras el caballo prieto, Pero en la tercera cuando iba perdiendo, su dueño le puso en la meta a la yegua, haciendo un esfuerzo ganó la tercera, volviendo a su dueño lo que antes perdiera, Después tambaleando y agonizando, Juntito a la yegua se murió el caballo, La yegua acostada allá en el machero, parece pintada. Aquí está el corrido del caballo negro, que habiendo ganado 14 carreras, perdió en una apuesta que hiciera su dueño, por qué le faltaba el amor de su yegua, la yegua era blanca, le decía la espuma, preciosa potranca sobre la llanura, y al verla el caballo sintiendo quererla, corrió tras la yegua como endemoniado, su dueño en la apuesta se quedó arruinado, y llegaba en las fiestas del 5 de mayo, y fue por la yegua para contentarlo, porque en las carreras pensaba jugarlo, allá en piedras negras eran las carreras, y nadie en las pruebas lograba aceptarlo, entonces su dueño, ya desesperado, les dio hasta tronchado contra tres caballos,